Por querer a una mujer me andan tanqueando, uy 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 que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando, por gusto no me voy y me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes Y a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy por suerte De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Así andaban Caín y Abel, de un rancho a otro, buscando un sinfín de cosas ¿Y qué encontrarían tú? Pues mira cuando andas de un lugar a otro puedes encontrar amistades Puedes encontrar comidas diferentes, puedes encontrar... ¿Comidas diferentes? No De un rancho a otro no hay cambio del régimen alimenticio, ¿verdad? No Casi siempre es lo mismo Yo creo que no, yo creo que los frijolitos refritos de un lado no son iguales a los frijolitos refritos de otro Es lo mismo Bueno, lo más difícil es que cuando eres muy joven, los ranchos vecinos no se quieren con los jóvenes Ah, sí, y las chavas son guardadas celosamente Y no, este, viví en salitrillos y uno que se llama el charquito, ¿no? Como a cuatro kilómetros de diferencia Ah, pero se daban unos agarrones hoy Pero ¿verdad que los alimentos son estándar? Sí, pues es que es muy cerca O querrá decir a lo mejor el sazón, ¿no? De un rancho a otro podrá ser el sazón distinto Si comparas los frijoles que comemos en la ciudad a los que se comen en un rancho Ah, ahí sí Crema, queso, chicharrón Si hay matanza, porque hay ranchos donde no hay matanza todos los días Nomás un día de la semana Sí, ¿no? Ahí se come carne cada ocho días Sí Mucho Y hay una bocina que anuncia, ¿no? Para toda la gente Muy tempranito porque ya cuando calienta el sol ya no se escucha, ¿no? Entonces ya a las seis de la mañana ya Pues en la casa fulana de tal hay una res muerta Pero llegan todos, saben bien que hay libreta, ¿no? Para que apunten Sí, yo viví en un lugar en donde si tú querías comer carne Pues bien, no seca, sino fresca, ¿no? Este, iba si le preguntabas al que mataba, al que tenía de las vacas Oiga, ¿va a haber carne ahora? Y dice, pues quién sabe, si alcanzan a la vaca Se iban al monte las vacas Donde yo vivía, ahí era de cajón que cada ocho días había carne Pero no se sabía de qué Entonces, si oías gritar al puerco Ya sabías que era carne de puerco Pero si no oías nada, de seguro que era de vaca Pero también nada más, cada ocho días ¡Gracias! Gracias.